Sociedad Sociedad En los negocios de la libertad Batallar, disfrutarás Que a esta barquita le sobran manita De su tripulante Que era Dios que requiera Que un día tú la quieras Y tú ni siquiera Quisieras ni verte Francisco Romero Curri dice que es uno de esos contraaltos que saben compaginar la potencia con el control, la dulzura con el volumen y la claridad con la tesitura. Es uno de estos cantantes que destacan no solo por su prodigiosa voz, también lo hace por la facilidad por la que parece hacer las cosas. Juan Luis Leal Juan Luis, representa uno de los mayores activos del carnaval managueño la experta juventud, juventud porque acaba de cumplir solo 27 años y sin embargo con la experiencia del que lleva una dilatada trayectoria como comparsista en el grupo de Jesús Delgado, El Cara. Además ha colaborado y colabora con sus autores perdón, con sus autores en la creación de música uno de los sellos característicos de su ocupación, de su sociedad. ¡Aplausos! 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 Bueno... Yo quería agradecerles esto, sobre todo también a a todos que organizan esto porque tienen ellos que ellos fueron a un café grande y... y... bueno, a mi familia, mi hermano, mi hermana, que están por ahí en el comienzo... a... bueno, a mi novia porque nos vamos a un video un poquito de aquí con todo. Y... ya está, muchas gracias por todo. ¡Gracias! 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 ¡Está poco más guapo! Bueno, esta es mi nombre de competa, pero... pues en nombre de él que no puede estar aquí porque por el siguiente y eso es el día de venir a Maya Pacione. ¡Gracias! Pues... me ha pedido muy triste, ¿sabes? Y Moreno. Que ahora hay gracias a todos, en Málaga, con vez de las organizadoras, carnavales de Málaga. Y bueno, y a la mirada de Mamone que hay aquí, que sin ellos, que esto no será posible. Pero me buscan todos muchos vídeos de este año, que la letra es de Magi y la música es de la educación también. Y... ¡Gracias! 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 They are the Shakes! No he pedido que hagas una lechilla, a la Málaga bonita de los paisajes, la Málaga del plaza y tú infinita, la de la casa de Mugavita, y que se te puso a loble a la vez. Mejor que me perdone la carrera, si encima del escenario, no me suena su mal querer. La Málaga dedicada a esa Málaga olvidada, esa Málaga sencilla, de palma y palmiña, de miel y de pera, esa Málaga que así se vuelve, como es triste, la de la de la de la. Donde no hay un oculteo, que no se te va a render una bebé. La Málaga que solo se romperó, luciendo su encombro y para dolor, de una Lucía Miguelo, esa que no se vende en viaje a turismo, y donde la promesa marcha la será. Un marido del conformismo, una Málaga y un carácter. Un marido del día, un marido del clínico, una Málaga la será. La Málaga que solo se romperó, no se romperó, la de la luna y un marido del clínico. ¡Gracias! Gracias.